Y yo me sé, y yo me sé, para mí ella se saca, no a mí ella. Y yo me sé, 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 para mí ella se saca, no a mí ella. Y yo me sé, 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 un buen asia no si para que tu pe ha pedo a pe arrasca con ho de brojentegi minagia inda y mina gogo boba bui habis dan guguruzkua a pedo enton perasaporto hay temor pahai para que te apelicumpe de boi boi suena te ya 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!